Hay un fuego ardiendo Pero algo es para testificar, para predicar Y esto no va a parar Hay un fuego ardiendo y no se puede apagar Hay un fuego ardiendo, lo quiero cantar El Espíritu Santo ahora tiene mi mente Parece locura pero estoy más consciente Cada día quiero a Jesús adorar Y esto no va a parar El Espíritu Santo Se hacía este mi gran ser Con un río celestial El Espíritu Santo Renovada vida Dice a este pobre corazón Y todo por tu suelo se logró Hay un fuego ardiendo Y no se puede apagar Hay un fuego ardiendo Lo quiero cantar Está dentro de mí y te lo quiero decir Ahora tengo poder que de lo alto es Para testificar, para predicar Y esto no va a parar Hay un fuego ardiendo Y no se puede apagar Hay un fuego ardiendo Lo quiero cantar El Espíritu Santo El Espíritu Santo ahora tiene mi mente Parece locura pero estoy más consciente Cada día quiero a Jesús adorar Y esto no va a parar El Espíritu Santo Se hacía este mi gran ser Con un río celestial El Espíritu Santo El Espíritu Santo Renovada vida Dice a este pobre corazón Y todo por tu suelo se logró El Espíritu Santo Se hacía este mi gran ser Con un río celestial El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Renovada vida Dice a este pobre corazón Y todo por tu suelo se logró Yeah